La autoridad, desde el principio se hace una reunión y se dice, señores, ustedes van a ir al mercado, van a pagar su cantidad, la luz, el agua, no está incluido, o sí está incluido, pero las cosas bien dichas y bien claras, pero ella no nos dijo así, simplemente para limpiarse del problema que se le venía encima, nos dijo, se van allá y ustedes van a tener la luz y el agua gratis. Ahora, después de eso, han empezado a cobrar y nos han estado descontando los 10 soles, ahora desde el mes de mayo ya no nos están descontando los 10 soles, no nos están descontando los 10 soles y hasta el momento de hoy día no ha venido una cantidad de luz y yo como presidenta he presentado los documentos hasta el día de hoy, hasta el día del momento yo no tengo ninguna respuesta. Reuniones, reuniones que no, que no, que está ocupada, que tiene aquí y de acá. O sea, prácticamente como yo le digo, yo ya estoy cansada, estoy cansada de luchar porque no nos dan solución. ¿Qué podemos hacer? Hasta ahorita estamos debiendo mayo, estamos debiendo junio, estamos debiendo julio, ya terminamos agosto, son cuatro meses de luz que no estamos pagando. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no nos están figurando en descontarnos los 10 soles y tampoco no nos entregan el recibo. No nos dan el recibo y es una lucha en vano que nosotros hacemos porque ya nos cansamos de todo esto. Claro, y nosotros lo que queremos, que una autoridad, pues no, que se pongan los pantalones bien puestos, como yo le digo y le he dicho bien claro, ¿Para qué haces ordenanza si no la vas a hacer cumplir? Es una preocupación constante, no solamente en este ámbito, en muchos lugares, no hemos tenido representatividad. La política se ejerce con el control político que debe existir siempre en la democracia. Lamentablemente, quienes han participado en la gestión, no han tenido la suficiente valentía y coraje de afrontar el rol que le dio el Estado. El rol le dijo a usted, señor, usted ha sido elegido para que fiscalice y haga oposición y haga el contrapeso político. Pero como no ha habido contrapeso político, todo lo que acontece en Chancay es porque no hay quien fiscalice. Para eso es el fiscalizador, para eso es el que se le dice, señores, tú tienes que hacer este trabajo, pero no ha habido. Por eso que yo le digo, señores, vamos a trabajar fiscalizando, controlando, supervisando, no subirte al coche de un solo lugar y que todo esté en correctas condiciones pensando que las cosas son así. Y todo esto ha sido porque no ha habido un contrapeso político. Acá hay responsables que no han sabido asumir su rol político para que digan y levanten la voz. Lo que usted me está diciendo a mí, se lo dieron decir a los opositores que tuvieron la gestión municipal. Bueno, doctor, desde ya sabemos que aquí en ese mercado hay muchas problemáticas, pero lo que le queremos pedir es que sea también un punto en el cual usted tenga en cuenta el transporte. La radicación del transporte, debido a que se quedó ahí en Fonavi, le ha dado luz verde a Fonavi, a que tenga vida Fonavi. Y nosotros que somos comerciantes chancayanos, desde ya en donde todos los compañeros pedimos su apoyo. ¿Por qué? Porque como comerciantes chancayanos no se nos ha apoyado, se nos ha dejado de lado. Se nos sacó, sí, muy bien a venir acá a este mercado, pero muchos hemos venido día tras día sin vender nada. Pero sin embargo, siguió a los comerciantes en las calles. Entonces, se nos puso un administrador, un administrador incapaz, que no ha tenido marketing para sacarnos adelante, que no ha tenido en cuenta que acá hace falta una farmacia, bancos, pegas, esas cosas. Entonces, lo que nosotros le pedimos, de usted llegar a ser alcalde, que usted nos traiga con un administrador que sea eficiente, capacitado. ¿Por qué? Porque esto no tiene propaganda. Entonces, muchos no saben. Yo les digo, ¿sabe qué, Mercado? ¿Dónde queda eso? Entonces, nosotros necesitamos el apoyo de usted. La problemática de este espacio público, hay que darle la solución. Nosotros nos comprometemos que el próximo año, lo más pronto posible hay que solucionar. Lo más pronto, es una medida urgente de tomarla para que la salud pública esté en óptimas condiciones. Y también que el mercado donde está San Martín, yo les he dicho muy claro y públicamente ustedes puedan escucharme, vamos a tomar las medidas correctivas allá, vamos a ejercer la autoridad, vamos a tomar el control para demolerlo y construir ahí un bonito centro cultural, porque la juventud y la niñez por cuatro o cinco personas no vamos a postregarla eternamente. Ya es una decisión adoptada y ese es el compromiso que vamos a tomar. ¿Ya? Les agradezco. Los paraderos, vamos a tomar todavía posicionamiento primero. Número, número uno, es el mercado de San Martín. Ese es lo primero que hay que tomar. El resto vamos a... Los ambulantes tienen que haber... Yo no quiero, para eso se hizo este mercado, para no tener ambulantes. Aquí lo que queremos nosotros es afluencia de gente, el apoyo de la comunidad y sobre todo la erradicación del mercado fonario. Esa es una feria, doctor. Esa es una feria, día de particular es una feria. Mientras ellos están en actos de risa, nosotros acá, usted viene acá siempre al mercado a hacer sus compras y siempre intercambiamos palabras y siempre le hago, mire, doctor, cómo es el centro, lo vemos acá. Padecemos todos los días, tenemos que pagar primeramente, tenemos que pensar en pagar los seis soles diarios. Esa es una. Primero, que ahora nos están cobrando el parqueo. Nosotros queremos la afluencia de gente. Si usted tiene una movilidad y me van a cobrar, entonces si yo trato de ahorrar ese dinero, me voy al otro mercado porque no me cobran parqueo, tengo el libre acceso. Acá lo que necesitamos es pago de servicio. Un localcito, modificarle acá, puesto para pagar servicio. Es un acta de compromiso con la autoridad principal y no nos ha hecho caso. Entonces las palabras cayeron en sacos rotos. Desde el primer día de su gestión, tome usted, demuela eso, erradique el comercio involuntario, que acá la gente, nosotros, este mercado, nosotros lo sacamos adelante, en compañía de todos nosotros. Se han burlado ustedes. Han firmado, no le han dicho nada y engaño tras engaño. Yo no estoy para burlarme de nadie, ¿no? Y en ese sentido vamos a trabajar, yo creo que estoy recibiendo todos los conceptos que me están manifestando. Vamos a recuperar también este mercado. Me comprometo a que este mercado sea el mercado ejemplar, como siempre quise que sea. Cuando se construyó el mercado, venían las autoridades de diversos lugares diciendo, ¿se va a construir un mercado? No creían. Yo quiero que este mercado sea ejemplar, como siempre el distrito de Chancay, se ha caracterizado por ocupar siempre los primeros puestos. Y en ese sentido, mi compromiso, para que ustedes tengan la tranquilidad, la comodidad, y ganen su dinerito que tanto les preocupa a ustedes. Nosotros, nosotros hemos dicho que el mercado San Martín se va a construir un palacio de la cultura. Por tantos elementos artísticos que estamos teniendo a través de mi gestión municipal, y no estamos en el tema de que vamos a hacer un centro comercial con palacio de cultura. No, la cultura tiene que ser cultura, el mercado, el comercio, a otro lado. Nosotros no somos ambivos, es la determinación firme que hemos tomado para que eso se haga. Y vamos a trabajar para el fin de todo. Bueno, ya que yo estoy optimista que usted va a comenzar este gobierno con nosotros, en este lugar queremos que simplemente desde botica, desde cajero, desde también los carritos de compra para la gente adulta, y tenga mayor comodidad. Hay muchos requerimientos que se necesitan. Es lamentable que estamos viendo ahorita que nos puedan cobrar un parqueo, sabiendo que las tiendas grandes que están en Guaral no cobran, sabiendo que de por medio tenemos ya mucha competencia porque están llegando nuevas tiendas. Queremos que eso que se pueda ver, porque ya se acerca un nuevo contrato que tenemos aquí. Y queremos ver eso de otra manera, porque todos los contratos que hacen, es para, ha sido para esa gestión, nada para el comerciante. Entonces yo estoy optimista de que usted sí va a ingresar este año al sillón municipal, y vamos a comenzar con una nueva gestión, erradicando ese comercio ambulatorio, que es un problema y un copo a la ciudadanía chancayanda. Eso es mi único requerimiento. Muchísimas gracias. Gracias. La modernidad, la modernidad, la modernidad tiene. Todas esas cositas tenemos que sentarnos para que usted es mejor que yo, conoce las necesidades fundamentales del momento. Esos son los carritos, yo no los había previsto. Pero sí veía que necesitan un cajero automático, necesitan internet, necesitan ustedes todos esos elementos de modernidad. Es un tema que nosotros... No, guaguas, no, guaguas, no. Ay, nosotros tenemos acá para los niños, no, no, no lo utilizan. Doctor. Gracias, nada más. El líder y el que ha sacado a nuestros chancayos adelante ha sido tú. En primer lugar. A mí me enorgullece siempre que una persona chancayana, chancayana como tú, cumple con lo que promete. Y la incapacidad que tenemos ahorita del gobierno es muy triste, porque realmente todos necesitamos trabajar. Todos necesitamos trabajar honradamente. Y que no haya tanta delincuencia como hay hoy en día. Y estamos contigo, Juanelo. Gracias, gracias, don Ministra, gracias. Gracias entonces por ese apoyo que estoy recibiendo en este lugar. Y queremos trabajar por el desarrollo de nuestro distrito de Chancay. Un desarrollo que tanto tiempo se había vislumbrado y que un tiempo a esta parte ha ocurrido hechos lamentables por nuestro distrito. A pesar que hemos tenido economía para manejar el presupuesto, no me van a decir que no había economía. Esta gestión ha tenido en cuatro años lo que nosotros hemos tenido en doce años. Así que no me llegan ahora de que... Gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy invitado para recoger la información de primera mano, porque sienten que hay un vacío de poder, sienten que no ha sido... Y hablan hasta de burla, porque le hacen firmar documentos y no lo cumplen. En ese sentido, hay que posesionarnos nosotros ahí políticamente, cuando llegamos al alcalde, para que sienta que su autoridad está bregando, está velando por los intereses de ellos y la población chancayana. Vamos a apretar el acelerador a partir de la próxima... A partir de mañana pasada ya apretamos el acelerador, porque nos queda escasamente 30 días. Y en esos 30 días vamos a participar en el debate que viene el día sábado. Estaremos presentes ahí para que la población evidencie quiénes son los que pretenden acceder al gobierno local. La pregunta que se hace todo chancayana es por qué usted ha faltado a este debate. ¿Se quiere conocer el por qué? A nosotros nos han invitado a seis debates. Y a veces decir participar en mucho pierde la esencia. Y yo creo que la población tiene que escuchar dos debates bien sustentados, bien concisos, para estar a cada rato escuchando uno otro. Yo creo que con dos son suficientes. Y además, tradicionalmente, voy al lugar donde se ha venido gestando este debate para chancayana. Los candidatos lo han extrañado. Ah, sí, me extraña, ¿no? Ya estaremos presentes el día sábado ahí. ¿El fin de semana va a estar presente en este debate? Por supuesto, por supuesto que estaré ahí. Yo nunca he faltado a los debates que se han organizado, porque aquí en Chancay se ha gestado un tema en el cual ha puesto en evidencia quiénes pretenden ser su líder. Y nosotros vamos a estar presentes donde siempre hemos estado presentes, ¿no? Porque han dicho que no se esconda, Juanel. Bueno, ya, ya, vamos, el sábado me van a tener ahí presente para debatir, ¿no? Yo quiero debatir también, pero, como te digo, no podemos poner cantidad. La calidad siempre tiene que establecerse. Y aquí en Chancay, te repito, han habido dos debates tradicionales, del cual yo soy conservador, ciertos aspectos, y uno de los aspectos conservadores que soy yo es mantener estos dos debates que tenemos en los lugares que siempre se han hecho para Chancayana. Doctor, ¿ha podido recoger las problemáticas de los comerciantes aquí del mercado de abasto y también las deficiencias que tiene este mercado? Sí, hay muchas deficiencias que no han sido satisfechas. Mira, cuatro administradores en año y medio. Ahí nomás ya te denota lo complicado que va a haber sido trabajar aquí, pero a su vez necesitan que no haya asistencia. Yo les he prometido que hacerles pasantías a Lima, hay una institución que queda en la avenida Argentina, no recuerdo, es un mercado muy bonito donde cómo se les monitorea al vendedor para que ellos también sean el atractivo. O sea, ya ese tradicionalismo de vender las cosas hay que postergarla, pero hay que darle ese asistencialismo a través de la municipalidad, porque yo me pongo al lugar de ellos. Imagínate, venir de tanto tiempo, tener sus productos para obtener ganancias y no la tienen, ¿qué llevan a sus hogares? O de repente tener un incremento adicional para comenzar a hacer sus construcciones de su propiedad y todas esas cosas, y no lo tienen. Entonces, ¿de qué nos vale habernos ido incómodamente de un lugar para pasar a la comodidad y no tengo plata? Cancay continúa con esta ola delincuencial, luego que hace unos días en Perolvío han matado a una persona. Sí, ha habido un tema de un joven nieto de un amigo, y que yo lamento mucho por esta situación que está acosando. ¿Sabes? Pero también, ¿sabes qué? No deludo ninguna responsabilidad. El gobierno central está cambiando a la hora que le da la gana a generales y está cambiando a un ministro a la hora que le da la gana, el interior. Si el gobierno nacional, que tiene las herramientas, que tiene la legalidad, cambia constantemente de autoridad, dime que esa policía nacional, ¿con qué moral está enfrentando las cosas? Cada vez que entra un nuevo presidente se le da la gana y se tumba todos los generales que han sido preparados. Entonces, estamos decayendo mucho en ese tema. Por eso, la municipalidad, a la ausencia del Estado Nacional, la municipalidad va a tener que suplir ese espacio, pero no con las herramientas que tiene el Estado, pero sí con las posibilidades que pueda tener en cambiar las cosas aquí en Chancay. Ha podido escuchar distintas opiniones de parte de los comerciantes. ¿Qué ha podido rescatar? Porque se escuchaba exactamente a una persona que pedía estos carritos, internet. ¿Qué se puede rescatar de todas estas peticiones de los comerciantes del mercado municipal de abastos? Que han hablado y no han sido escuchados. Algo tan simple, por ejemplo, de los carritos de internet. ¡Simple! ¿Eso qué cosa era? Decisión política, nada más. Las cámaras de monitoreo que tenemos. Mira, ve. Aquí, acá, nosotros tenemos, me decía Guaguaguasi, tenemos nosotros un centro inicial para que las madres que tienen a sus niños puedan ser atendidas ahí. No funciona. Nos piden farmacia, no tenemos botiquín para necesidades de primeros auxilios, para ser cubiertas. Tenemos sala de conservación, no funciona. Ha sido un tema, yo realmente deploro, cómo esta gestión municipal no ha tenido la preocupación de velar por todas estas cosas. Son cosas simples, pero mira, de falta de autoridad, no ha habido gobierno. El consejo municipal que hemos tenido es un gobierno municipal ausente, un consejo municipal desdeñoso, hasta desinteresado por la problemática del chile de Shanghái. Entonces, esperamos este sábado para el debate municipal organizado por Canal 46. Gracias, doctor.